Ya tengo tiempo que no escribí algo para la página y vengo con este tema especial para ti Muchas veces queremos ser un tipo de personas perfectas No queremos hallarle a nadie, queremos comportarnos como unos angelitos Pero obviamente fallamos A los cristianos se nos olvida que somos personas, no somos superhéroes Para poder estar ahí para todos No podemos Cuando hablamos, juzgamos, atacamos, señalamos Queremos frenar esto, pero no podemos porque somos personas mortales Ojo, no estoy diciendo que hacer esto sea correcto, pero somos humanos Debemos trabajar más con nuestro interior, hablar con Dios, pedirle que nos instruya más para donde Él sea Que nos haga más como Él, pero sin perder en cuenta que somos humanos Y tarde que temprano vamos a hacer algo mal y vamos a fallar Es muy doloroso fallar a la gente que ha posicionado, que ha puesto su confianza en nosotros De cómo una acción o unas palabras dañamos y hacemos un hueco en su corazón Hacer esto duele Pero ¿Qué más podemos hacer si somos unos pecadores que Cristo vio y murió por nosotros? Pero que un día fallamos y volvemos al pecado La gente tacha a los cristianos de creerse personas perfectas Personas Que creen que tienen la verdad absoluta Personas que creen que nunca se equivocan Y desgraciadamente muchas veces es así Así somos los cristianos algunas veces Estamos en una nube cuando recién conocemos del amor de Dios Que nos sentimos imponentes Pero el ser cristiano tiene cosas maravillosas Pero en el camino uno tiene que pasar por muchas Muchas cuestiones, muchas pruebas que poco lo hacen Que poco lo supera Todos hablan de lo maravilloso que es el andar en Cristo Lo es, pero nadie habla de este proceso de la transformación Del cambio Que uno debe tener Y muchos se estancan o se alejan de Dios Y solo por pintarles un mundo maravilloso Cuando conocen de Dios Pronto hablaremos más de este tema Aquí en JuanBernal.net Yo soy cristiano A mis 17 años lo conocí A los 17 años me convertí Y puedo decir que cambió mi vida Pero soy un pecador que le ha fallado a Dios Pero aquí sigo, aquí estoy Creo que se nos da una oportunidad más De cambiar, de ser mejores personas Pero no por los demás Sino por nosotros Poder estar en paz con nosotros Y poder avanzar En nuestra persona, en nuestro accionar Amigo, amiga Debemos reconocer que Cristo quiere que seamos santos Pero no queramos ser los superhéroes de las personas Porque nunca lo seremos Y solo vamos a hacer daño A las personas que por el afán de ayudar Vamos a empeorar todo Dejemos lo que le corresponde a Dios Y nosotros hagamos lo que nos toca Hoy te digo, soy cristiano Peco y fallo Todos los días de mi vida Pero la diferencia de ti Es que un día conocí a ese Dios de amor Que día a día trabaja en mí Para ser más como él Y menos como yo Seguiré fallando Y seguiré cometiendo errores Pero voy de la mano de Dios Para que un día Deje cometer tantos horrores Y sea pleno En Cristo Jesús Comparte esta reflexión A alguien que le pueda servir Dale like, suscríbete Y espero que te encuentres muy bien Bendiciones Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias!